Mi nombre es Paola Zúñiga, soy copropietaria del proyecto La Bicicleta Hostal, el cual nace con el interés de cuatro jóvenes, mujeres, amigas, profesionales, que deseamos ofertar al viajero un espacio de compartir donde se puedan conectar a experiencias tanto de locales como la de los extranjeros. Gracias a mucho esfuerzo, empuje de la familia, logré aplicar a una beca de maestría en Francia, en la zona de la Bretaña, que se llama Rennes. Ahí tuve que apostar todo aprendiendo el idioma durante seis meses, mientras aplicaba a la maestría. Fue esta experiencia que me llevó a conectar con Málaga como un destino que ha sido históricamente turístico, de los años 70, y fue ahí donde yo siento la inspiración por la pasión a la hotelería, y ahí donde yo trabajo desde un hotel y puedo conectar toda esta experiencia y puedo traerla a ponerla en marcha a mi país. El principal reto para nosotros ha sido dar un servicio de calidad, una atención personalizada, cuidando el medio ambiente y todo nuestro entorno. Deseímos diferenciarnos en el mercado como un hostal ecoamigable, donde promovemos también la producción local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!